¿Qué es el trabajo profesional? tener un estudio propio que muchas veces eso no es exactamente lo que a uno lo realiza en mi caso en particular esto me fue llevando a vincular el diseño gráfico con el trabajo social cosa no muy fácil porque en verdad en general bueno todo lo que es diseño gráfico está muy asociado a requerimientos del mercado y no al trabajo social justamente y bueno y en ese trayecto también descubrí la docencia y hay unos proyectos en los cuales yo trabajo que tienen que ver con la docencia universitaria y la docencia del diseño gráfico en contextos complejos como por ejemplo la cárcel yo hace cuatro años que doy clases en la cárcel de Devoto diseño gráfico y afiche social en particular y bueno un poco vengo a contar esa experiencia por qué, para qué, qué sentido tiene en resumen se trata de entender que con el diseño gráfico también podemos construir un mundo un poquito mejor por lo menos y no solo podemos hacerlo sino que creo que deberíamos todos un poquito desde lo que hacemos ya sea el diseño o lo que sea bueno poner algo nuestro para que la cosa mejore en el caso del mensaje social es porque sí porque creo que es la forma que encontré de poder canalizar mi conocimiento y también es otro de los clics decir bueno el diseñador gráfico nos forma para decir siempre el mensaje de otros de un cliente, de un servicio, de un producto bueno pero qué pasa cuando nosotros tenemos algo para decir entonces tomar esas herramientas que aprendimos y que en muchos casos también enseñamos para hablar nosotros y decir a través del diseño gráfico y en particular en mi caso al afiche el formato afiche para bueno para poder estar generando conciencia sobre ciertos temas reflexiones o idealmente que alguien deje de hacer algo que bueno que lo está afectando a un grupo social digamos yo creo que todo es colectivo un logro y un fracaso entonces bueno es entendernos como parte de un todo y cuando bueno sí cuando viene ese afiche social que hago que algunos voy a mostrar acá sí no hay un cliente lo que hay es el deseo de comunicar algo a todos a la mayor cantidad de gente posible una es estar atento a lo que sucede alrededor salir del frasco que implica estar en la compu es un laburo muchas veces muy solitario el diseño gráfico a pesar de que se trabaje en grupo es uno con su compu o con su libreta de dibujos creo que principalmente nosotros trabajamos con los símbolos que nos rodean y para eso hay que estar atento y conectado con el entorno cada uno debe encontrar la forma de poder canalizar lo suyo en algo que bueno que no sea simplemente el beneficio propio porque creo que en definitiva ese termina siendo así simplificándolo mucho como la génesis de un montón de los problemas que nos pasan que es bueno estar viste siempre mirando el propio ombligo el propio bolsillo y así no vamos a caminar nunca bien otra cosa que hay que romper es como siempre estar tan atento a la mirada del otro y que van a pensar los colegas y que va a pensar tal bueno que se yo que piense lo que quiera uno debería poder es muy difícil porque parece simple pero es muy difícil a veces como estar separarse de esa opinión del colega sobre todo porque hay muchas personas que uno respeta mucho y bueno existe esa tentación de pensar uy este le gustará bueno hay que hacer algunos les va a gustar y otros no y punto y es así y eso va a ser así siempre seas quien seas entonces eso a mi me ayudó mucho el aprender a soltar eso y a exponerme también porque de eso se desprende también animarse a exponerse a sí mismo bueno si al otro no le gusta y bueno no le gusta no pasa nada no es grave no es no es grave Gracias.